Continúa durante 5 millas. Y me viene valiendo si me quiere o no me quiere. ¡Yeah! ¿Cómo están mis campeones? ¡Qué gusto saludarlos! Ganamos con toda la actitud de poca madre. ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Sean tremendamente bendecidos y felices. Hoy toca... Ya es tarde, era 8.15. Voy a arbitrar tres partiditos. Tres. Porque a las 10 de la noche de aquí voy a tener una entrevista totalmente en vivo con Richard Yáñez. Y van a decir, ¿y quién es ese cabrón? Ah, ese champion es un tipazo. Él es el director operativo de Game On. De el fútbol indoor. Una de las mejores instalaciones que hay aquí en fútbol. Si no es que la mejor. Si no es que la mejor. Es donde yo voy a arbitrar. Y tenía curiosidad... Tenía curiosidad por entrevistarlo. Es un uruguayo. Y se vino para acá, a Estados Unidos. Y ahorita es el director de operaciones del Game On. En dos millas, toma la salida 4 hacia White Settlement Road. ¿Cuál fue su primer empleo? ¿De dónde son sus papás? ¿Cómo aprendió el español? Porque habla bien español. Bien. También habla muy bien el inglés. Es una persona muy imperativa. Muy dinámica. Y aparte que es muy sociable. Siempre anda con una actitud de lujo. Entonces, eso me llenó de curiosidad. Y dije, voy a entrevistarlo. Y luego, pues, para que nos... Diga que actividades hay en el Game On. Porque no todo es fútbol, ¿eh? Soccer, ¿eh? Y que conozcan las instalaciones ustedes. Las conozcan. Va a ser muy interesante esa... Esa entrevista. Muy, muy interesante. En media milla, toma la salida 4 hacia White Settlement Road. 10 de la noche. Por Norte, Texas Sports Society. Cité a mi productor a las 9.45, 9 y media. A mi productor Willy. Toma la salida 4. A continuación, incórpórate a Jim Wright Freeway. Entonces, hoy va a ser una buena entrevista. Mañana, primeramente Dios, vamos a tener transmisión en vivo. En una taquería. En 800 pies, gira a la izquierda con dirección a White Settlement Road. Gira a la izquierda con dirección a White Settlement Road. Te caché. Ya me paré en un semáforo. Voy a mandarle saludos a Anita Altamirano, a Yari Ruiz, hermosas. Hermosas. Jonathan Padilla, un tipazo. Abel Villa, un mi brother. Saúl Morán, como siempre, mi champion. Un tipazo. Edgar Flores Montes, saludos, mi champion. José Luis García Gómez, saludos. También para Edgar Flores Montes. Y también para mi hermanito del alma, José Luis García Romero, que siempre se requieman las transmisiones. En 800 pies, gira a la izquierda con dirección a Jim Wright Freeway, West Loop 820 South. ¿Cuándo te vienes, carnal? ¿Cuándo te vienes, carnal? Muy pronto no, güey. Gira a la izquierda con dirección a Jim Wright Freeway, West Loop 820 South. El que está deprimido es Chuy. Está deprimido. Me mandaron una foto de... En un cuarto de milla, gira a la derecha con dirección a Expedition Drive. Caris bajo el güey. Esta güey es carnal, cabrón. Ya voy, ya este... Próximamente llegaré ahí para echar la buena vibra. Dice, pues es que ya te ocupo, cabrón. Para hacer las transmisiones ahí de poca madre, los mejores mariscos. Gira a la derecha con dirección a Expedition Drive. A continuación, gira a la izquierda con dirección a Settlement Plaza Drive. No porque sea mi hermano, pero... Pinchos mariscos de Chuy, otro nivel. Los que los han probado, los mariscos de mi hermano, los que los han probado, sé de lo que estoy hablando. Y saben de lo que estoy hablando. Saben de lo que estoy hablando. Gira a la izquierda con dirección a Settlement Plaza Drive. A continuación, gira a la izquierda. Yo les digo mariscos nivel, Dios. Una pinche mezcalteca bien caliente con un camarón gigante. Para chuparle así. Se me está haciendo de buena boca. O un medallón de atún crudo. Gira a la izquierda. A continuación, tu lugar de destino estará a la derecha. Platillo Fashion. Uf. Uf. Y luego yo ya estaba probando las tostadas de ceviche de pescado con cuerito. Tu lugar de destino está a la derecha. Qué chulada, ¿eh? Oye, está lleno. Está lleno el estacionamiento. Es que siempre llego temprano y ahora llegué ya muy tarde. Y ya está lleno. Está lleno. Miren, no se vayan para que vean que sí está lleno el estacionamiento, ¿eh? Casa llena, dice. ¿Me acompañan? Aquí va a ser la entrevista. Bueno, ahorita no. Ahorita voy a arbitrar. Y como siempre, que no falte el café. Que no falte el coffee. Que no falte el coffee. Este. No se vayan. Acompáñenme. No sean mala onda. No sean mala onda. Miren. A ver. Jícama, saludos, cabrón. Lucas Trevi, saludos. Noé Ramos, un tipazo. Muchas gracias, señor Francisco. Que Dios te bendiga. Hermosa. Chus Durán, saludos. Cachorro Amaro. Tipazo, brother. Ey, cabrón. Ya se están desconectando. Ya se me están desconectando. Nada más el Saúl Morán, no. Ese pinche Saúl Morán es un tipazo, ese cabrón. Ese cabrón sí me sigue. Este para acá, tú. Uy. 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 Ahí está. Ay. Puse el cafecito. Ah, les comentaba. Ahí era. El estacionamiento era. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Y el que voy a entrevistar es al... Al Richard. Al Richard. Al que lo... Al que llego yo y... Y lo cotorreo. ¿Qué pasó, mi Richard? ¿Qué pasó, mi champion? ¿Cómo está, lucha? Miren. Vámonos. Vámonos. Para que conozcan. Saludos, Roberto Olosco. Miren. Aquí andan a pie, ¿eh? Ahí está el Richard. Ahí está. Ahí está. Ahí está el Richard. Míralo, míralo. Ya me vio. Ya me vio, dice. Ya viene el champion. Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. Richard, ¿cómo estás? Muy bien, champion, ¿cómo estás? Estás totalmente en vivo. Perfil del champ. Buenas noches a toda la raza y a toda la afiliación del North Texas Sports Society. ¿A qué hora se hace la entrevista? A las 9 y media, dijimos. ¿9 y media, 9 y 45? Perfecto, señora. A las 9 y media, 9 y 45. ¿Está bien? Ahí está bien. Ok. Estamos prontos. Ok. Bienvenido. Que no se pierda la entrevista. No. Pero particularmente usted, champion, no se pierda. No, no. Usted. Usted no se pierda. Invítalos. Diles que va a estar ahí. Bienvenido a todo el mundo. 9 y 45, 9 y media, aquí en los estudios de Game On. Eso. ¿Por la página? La página North Texas Sports Society. Así es, mi champ. Todo lo que quieras saber de Richard Yáñez. Richard, ¿en dónde me tocó? Le va a tocar hoy champion en la cancha de atrás. Sí. En la internacional. Sí. ¿A qué hora? Empezamos a las 8 y cuartos. 8 y 15. Correcto. 8 y 15. Sí, señor. Ok. ¿Va qué va? All right. Bienvenido. Champion. Ok. Ahí está. Bueno, este es el campo número uno. Míralo. Saluda a Charles. Saluda a Charles. Míralo a Charles. Espérate. Espérate. Deja enfocarnos, cabrón. Míralo. Míralo. Saluda a la raza. Ahí están. Dos. Y a mí me toca. A mí me toca en la otra cancha. ¿Verdad? Champ. Me toca en la otra cancha. Ya voy a terminar la transmisión, championes, porque... Bueno, ¿para qué no te vino Adalberto García? Champ. ¿Qué onda? Saluda a la raza. ¿De parte de él? ¿Fans de champion? ¿Fans de champion o no? Fans de champion. ¿Les gustó la foto? ¿Les gustó la foto? Claro que sí. Eso. Ya está. Aquí nos vemos. Primero Dios. Ok. A las... 9.45. La transmisión es vivo aquí. Ya está, mi champ. Bueno. Que Dios me los bendiga, mis championes. Un placer, como siempre. Lo mejor de lo mejor. Ya llegué. Aquí al otro campo. Miren. ¿Se vieron? ¡Vamos, Noah! Mis championes, que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. A las 8. No. A las 9.45 por la página North Texas Sports City. Todo lo que quieran. Todo lo que quieran saber aquí en Game Mode. 8.9.45 por la página North Texas. North Texas Sports City. Saludos, Nachito Flores. Saludos, Chompos. Un tipasazo. Alfredo Atilano. Saludos, mi champ. Gracias. Alejandro Montes. Hola, hijado. Hasta que te apareces. Saludos. También para Dante Navarro. Roberto Dosco. Saludos a todos. Que Dios me los bendiga.